También Telemundo anunció que este próximo 7 de marzo a las 3 de la tarde, dos centros, comienza un nuevo show en las tardes, La Mesa Caliente, y me encanta quienes van a estar en esto. Son cuatro presentadoras fabulosas, Mirka de Llanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y nuestra queridísima Alex Aspe. Las chicas estarán hablando de todos los temas de actualidad, de entretenimiento, todo, y van a dar sus opiniones. Así que esto va a estar muy interesante porque son cuatro generaciones completamente diferentes. Vamos a escuchar qué tienen que decir ellas. Como periodista, a dar mi opinión, siempre he mantenido eso pues fuera de cámaras. Me parece que como periodista ese es mi deber, ¿no? Pero entonces aquí estoy hablando como mujer, como mamá, como amiga. Entonces yo creo que va a... Una discusión donde se va a incluir la gente, pero donde la noticia se va a conversar con un tono distinto. Qué bueno que dos nuevas estrellas se incorporan a nuestra cadena. Giselle Blondet y Mirka van a estar trabajando con nosotros y van a ser compañeros. Fabuloso, ahí lo estaremos viendo a partir del 3 de marzo. 7 de marzo, 3 de la tarde. Ay, Dios mío. 7 de marzo. Bueno, pues ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.